El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy definitivamente el poder autorizar el acceso de los perros a la red de metro en la Comunidad de Madrid. A partir de mañana, con esta modificación del reglamento de viajeros, ya van a poder acceder todos los perros. Todos los perros que estén correctamente identificados mediante el uso de microchef. Solo podrá acceder un solo perro por viajero. Todos los perros deberán llevar bozal y una correa de una longitud que no supere los 50 centímetros y deberán ocupar para su desplazamiento exclusivamente el último coche de cada tren. Mientras se desplazan los perros por dentro de la red de metro, podrán utilizar las escaleras y los ascensores, pero no las escaleras mecánicas por motivos de seguridad. Y en cuanto a las limitaciones en las franjas horarias, se autorizará su acceso en las denominadas horas valle, de modo que los perros no podrán entrar en la red, de lunes a viernes en horas de mayor afluencia, es decir, durante los periodos de hora punta de mañana y de tarde, que son de 7 y media a 9 y media, de 2 a 4 y de 6 a 8, pero durante los meses de julio y agosto, todos los fines de semana del año y los días festivos, el acceso se podrá realizar libremente sin limitación alguna de horario. Y también el reglamento prevé que en caso de incumplimiento del mismo, se podrán imponer sanciones de hasta 200 euros. Con esta noticia, con esta medida, Metro Madrid se equipara, no se equipara a Madrid, con otras grandes capitales europeas, abriendo sus puertas a la utilización de la red de metro por parte de los perros acompañados de sus dueños. ¡Gracias!